qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero enseñar si merece la pena o no usar mi wii 13 antes de nada les voy a dejar muy claro un par de cosas lo primero es que el mi wii 13 que tengo es de la de xiaomi.eu lo que quiero decir es de que esta versión que tengo es basada de la versión chino perdón de la versión china y por lo tanto está en versión de beta entonces por lo tanto como pueden ver la aplicación de teléfono y mensajes y otras y por el estilo no son las de google sino son las propias de xiaomi y lo segundo es que es posible que muchas las cosas no aparezcan en la versión global o al menos soy yo creo pero también voy a decir unas cosas más adelante que puede que no le tenga los ánimos después de instalar mi wii 13 después de este vídeo ya lo voy a comentar lo primero es que el aspecto como tal de mi wii no cambia mucho que digamos no cambia en sí como pueden ver es casi lo mismo que mi wii 12 sólo que hay ciertas cositas que han mejorado como podemos ver lo primero es que encontramos ese esa función de mi wii 13 segundo miramos también que en la parte de sonido y tacto mejoró algo en la respuesta táctil aunque eso le digo esa función de la respuesta táctil no aparece en todos los teléfonos en las funciones adicionales y todo eso no hay mucho que digamos porque yo no no hay mucho que explorar porque el resto es lo mismo que mi wii 12 bueno y por qué no le voy a mostrar sencillamente xiaomi está haciendo eso se lo ha hecho en todas las versiones de mi wii a partir del mi wii 6 lo voy a explicar si ustedes son veteranos de xiaomi y han tenido por ejemplo un mi 4 un remi no 2 o cosas así por decirlo teléfonos bastante viejos de xiaomi vas a dar cuenta de que cuando cuando lanzaron el mi wii 6 hubo un cambio drástico pero el mi wii 7 lo que hizo es mejorar ciertas cosas para acabar de mejorar mi wii 6 cuando lanzaron el mi wii 8 fue un cambio drástico pero no hubo mucha diferencia cuando lanzaron el mi wii 9 así mismo pasó con el mi wii 10 con el mi wii 11 y ahora en este caso está pasando con el mi wii 12 con mi wii 13 no hay mucha diferencia que digamos que tal se comporta que tal anda hasta el momento todo bien no puedo decir que hubo un cambio espectacular porque eso va dependiendo del teléfono entonces no es mucho que digamos en ese sentido como podemos ver todo se comporta como debe ser hay lo único digamos como nuevo pero eso ya es cosa de android es el easter edge y como podemos ver tiene android 12 yo tengo 8 gb de memoria ram deshabilitados la memoria ram virtual que eran 3 gb adicionales pero eso la verdad no es mucho que importar bueno a ver otras cosas de lo que yo quiero aclarar cuando lanzar mi wii 13 de hecho hace por una semana empezaron a lanzar las primeras versiones estables para la global obviamente para la versión china ya lleva hace más de un mes yo soy de los primeros que yo llevo probando pero con la de xiaomi.eu y hasta el momento me gusta no puedo decir que me encanta porque es lo mismo que mi wii 12 y pues para darnos cuenta digamos algo diferente o cosas así por el estilo debemos esperar un un año como mínimo porque pues con las versiones de beta de xiaomi si veo algo diferente yo me yo le empecé yo le empezaré a hacer un video al respecto por lo que yo dispongo de la versión beta y yo sé que ustedes en las versiones estables se puede demorar unos meses para que ustedes tengan esas ciertas funciones bueno merece la pena o no instalar mi wii 13 hasta el momento le diría que no porque probablemente puede que tenga ciertos errores puede que tenga digamos ciertos ciertos bugs ciertas cosas así por el estilo así que es mejor que ustedes esperen a que hagan esas mejoras hay lo único que sí le recomendaría si quieren probar mi wii 13 es que instalen la versión de xiaomi.eu de hecho busquen en mi canal que yo les explico como desbloquear el bootloader y ya desde ahí ustedes pueden mirar en otros como instalar la ron de xiaomi.eu que es bastante sencillo y pues nada no tengo mucho nada más que comentar sé que a muchos se sintieron un poco decepcionados con este video pero es que es una verdad se lo digo de forma veterana porque pues uno al menos espera algo diferente pero hasta el momento no es nada que digamos wow lo quiero instalar no y pues nada espero que le haya servido hágame saberlo con un like suscríbete activa la campanita en todos y nos vemos para la próxima a la próxima